el lote número 39 son 10 machos de ceba el peso total para ellos es de 3890 kilos peso promedio para cada uno de 382 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7000 pesos por kilos pesados a la 1 y 48 de la tarde lote número 39